Me llevo tus abrigos para cuando hay frío Tu jardín para que no veas rosas Tus almohadas para que no descases Dejo solo un par de cosas Esas fotos que no quiero ver Y el diccionario que usas cuando hieres La poción para tu desnudez Y toda la buena suerte Reservación para uno solo Aunque llevo de más Un sobrepeso de preguntas Mi equipaje es la soledad Hay solo un vuelo hacia el olvido Que no trae marcha atrás La turbulencia del recuerdo Hoy me afecta mucho más Por no desviar el vuelo en tu corazón Lo lamento pero esa es mi decisión Lo lamento pero esa es mi decisión